En esta noche maravillosa, sensacional, inconteniblemente, la dulzura musical, Jesslyn. A bailar, mamá. Me gusta que lo escuche, mis hermanos, con cariño. Y no puedo creer en este mundo, que se me hacía. En esta noche maravillosa, en esta noche maravillosa, sensacional, inconteniblemente, la dulzura musical, Jesslyn. Ni lo que dije en este mundo, que me concluyó. Y en tu amor, de mi amor, en mi corazón. En mi, que tú ganas, en mi, tú pensarás. En mi, que tú ganas, en mi, tú pensarás. Solo a ti, yo te amo, y es la verdad. Solo a ti, yo te amo, y es la verdad. Yo quiero ver a los bailadores, si te van a ganar un premio por acá. Y también queremos que se acerquen más, porque nosotros nos mordemos. En este bien caballero, acá, y ya también, por ahí tenemos una botellita de dulce, ¿sí? ¡Claro que sí! ¡No, Lucido! ¡Claro que sí! 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 Sobre la terapia es la vereda Sobre la terapia es la vereda De mí te acordarás De mí tú pensarás De mí te acordarás De mí tú pensarás Solo a ti me dará Es la vereda Sobre la terapia es la vereda Sobre la terapia es la vereda ¡Epa! ¡Y estos caballeros, qué bonitos! Los que están por ahí en el fondo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!